Continuamos con la presentación Rebeldía y Adolescencia, reflexiones frente al suicidio en jóvenes del Departamento del Baupés. Presentado por el Dr. Juan David Páramo, quien es profesor instructor en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Pontificia Universidad Javeriana. Se desempeña en el Centro de Memoria y Cognición Intelectus, área de Psiquiatría Social del Hospital Universitario San Ignacio y del Hospital San Antonio de Mitú. Departamento del Baupés. Bienvenido, Dr. Páramo. Bueno, muy buenos días. Agradezco primero la invitación a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Educación y a la Maestría en Salud Mental Escolar, por permitir, digamos, plantear un ejercicio de reflexión en torno al trabajo clínico y comunitario que desempeño en el Departamento del Baupés y que el día de hoy me gustaría compartir con ustedes en un escenario académico como este. Quiero empezar un poco para hablarles y compartir ese vínculo que tengo con el Departamento del Baupés, que me lleva al año 2015 en mi año rural como médico general y en donde estuve principalmente en el municipio de Mitú y en la cabecera del río Pirá Paraná, territorio ancestral de los jaguares del Yuruparí. A partir de allí también nace como una intencionalidad frente a la profundización de los temas de salud mental en contextos interculturales y también una motivación para estudiar psiquiatría. Pero bueno, hablemos un poco del territorio del Baupés. El Baupés como tal es un departamento de Colombia, pero en sí se configura como un gran resguardo en la región de la Amazonía colombiana. La capital del departamento es Mitú, tiene una población aproximada de 40 mil habitantes y el 70% se considera o se autodenomina como población indígena. Alrededor son cerca de 28 pueblos indígenas, cada uno de ellos con un referente lingüístico particular, unas dinámicas territoriales particulares que también plantea unos retos importantes en los contextos de atención en salud y por supuesto también en los contextos etnoeducativos. Las dificultades de acceso del departamento son mayores. La única forma de acceso es por vía aérea o desde calamar 15 días por río con una parada en Yuruparí, que hay una gran cachivera y luego continúa el recorrido hasta la capital Mitú. Antes de hablar un poco de las nociones de la adolescencia, sí me gustaría plantear el modelo del sistema de pensamiento indígena en la Amazonía colombiana y las representaciones que tienen con el territorio, con las prácticas culturales, que sin duda también de una u otra forma van moldeando el psiquismo y la subjetividad indígena. Aquí presento un esquema de lo que es el calendario ecológico, un elemento fundamental en la comprensión del mundo para los pueblos indígenas amazónicos y que conlleva no sólo la interpretación de la realidad de la selva, sino de las vivencias subjetivas, del desarrollo afectivo, de los hitos culturales en el desarrollo también para los niños y niñas y que también plantea una discusión en torno a qué entendemos como ese concepto de adolescencia para los pueblos indígenas. Aquí en este modelo el calendario ecológico no sólo está reflejado las dinámicas biológicas y ecosistémicas de la selva, sino también las formas de enfermar, las formas de vivir, las formas de habitar el territorio. Y en un modelo de una ilustración tomada de la ONG Sinergias también se abarca como este modelo circular del desarrollo en donde hay unas pautas y unos hitos desde el nacimiento hasta la muerte, desde el regreso al origen y que sin duda marca de una u otra forma también unas formas de entender el psiquismo indígena que pueden ser entendidos de otra manera y que también de una u otra forma plantea una reflexión en términos de lo psicopatológico, en términos del saber psiquiátrico y en términos de la salud mental con un contexto intercultural. Y hablar precisamente de ese desarrollo también nos habla de los ritos de transición. Para la Amazonía colombiana los ritos de transición son fundamentales. Tradicionalmente existe, digamos, un continuum entre la niñez y la adultez, a diferencia, digamos, de las sociedades industrializadas occidentales en donde la figura de la adolescencia toma una relevancia significativa. Aquí casi que no es un marcador biológico o cronológico del conocimiento del mundo, sino que se espera que el niño casi a los cinco años tenga un conocimiento por lo menos de la chagra, de la selva, de las plantas, de los seres del monte. Y, por supuesto, hay unos hitos o unos ritos particulares de esa transición que se replican no sólo, digamos, en el contexto de la Amazonía colombiana, sino en otros contextos étnicos. Para el caso concreto de la Amazonía colombiana, con discusiones de género muy importante, se encuentra, por ejemplo, el ejercicio de la pelazón para el pueblo ticuna en la Amazonía, en el departamento del Amazonas concretamente, y el contexto para los hombres del Yuruparí, de las flautas del Yuruparí, sobre todo en los territorios ancestrales del río Pirá Paraná y del río Apaporis, en donde varios pueblos indígenas confluyen en esta ritualidad en torno a la transición de ser niño o de ser niña a la adultez, que es una distinción que tiene unas particularidades y que son un poco el motivo de las reflexiones que quiero compartir el día de hoy. Y que, por supuesto, tienen que ver no sólo, digamos, con el reflejo de la ritualidad, sino también de la corporalidad. Aquí, puntualmente, con esta fotografía, es el ejemplo de la pelazón en una comunidad del departamento del Amazonas, en donde precisamente cuando la mujer tiene su segunda menstruación, la comunidad, a partir, digamos, de un ejercicio ceremonial, marca el inicio de la representación de la adultez en el caso de las mujeres y, en el caso concreto del departamento del Baupés, la ceremonia del Yuruparí. Y, por supuesto, hay unas transiciones también en los contextos sociales. Podemos hablar de los contextos del siglo XVIII y del siglo XIX frente a las transiciones de la evangelización, de la colonización, de las particularidades del impacto que tuvo la evangelización para los pueblos indígenas en la Amazonía colombiana, que se reflejan en las instituciones educativas. En la Amazonía colombiana se conserva la figura de los internados, que tiene unas dinámicas particulares frente al desarrollo de la infancia y de la introducción de la conceptualización de la adolescencia y que son un reto no sólo en el abordaje del campo educativo, sino también del campo sanitario. Por supuesto, estos internados también han generado un interés de intervención, de acompañamiento, debido a que se ha identificado que son en estos escenarios en donde surgen diferentes problemáticas relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas, a la violencia sexual e incluyendo el fenómeno del suicidio, que además vamos a hablar. Pero también ya a finales del siglo pasado surge el debate de la ciudadanía y del reconocimiento de los territorios ancestrales desde 1988, digamos con esa ayuda del Estado colombiano frente al reconocimiento del predio Putumayo por parte de Virgilio Barco y que da pie un poco para el reconocimiento como un Estado plurinacional y multietnico en la Constitución del 91. Y otro elemento importante que marca también las dinámicas de las vivencias en la selva y en concreto en el departamento del Baupés son las dinámicas relacionadas con el conflicto armado, en específico la toma guerrillera de 1998, que también marca unas pautas de relacionamiento no sólo con el Estado, sino con la comunidad y que al día de hoy persisten muchas de estas dinámicas en ese reciclaje de la guerra, del reclutamiento y de ciertos fenómenos ligados al conflicto armado. Y bueno, nos adentramos un poco a hablar del suicidio en el departamento del Baupés. ¿Por qué se suicidan los indígenas en el Baupés? Es una gran pregunta que surge en los medios de comunicación. Un poco y resalto el trabajo de mi profesora y colega Zulma Urrego sobre la conceptualización de la epidemia de cuerdas, ya que el mecanismo principal que se utiliza como suicidio en el departamento del Baupés es el ahorcamiento con el guindo de la maca. Se habla que la tasa por 100 mil habitantes de suicidio en el departamento del Baupés es de 29.9 para el 2021, en comparación de la media nacional que es de 5.8, lo cual quiere decir que es el departamento con la tasa de suicidios más alta del país. E inclusive yo hablaría de que hay comunidades indígenas que pueden tener las tasas de suicidios más altas de Latinoamérica. Se han identificado elementos como el consumo de alcohol, los cambios en los patrones de las bebidas tradicionales, por ejemplo con la introducción del guarapo macho, que viene también de procesos de colonización del guaviare. Se habla como el 37% de las personas que tienen un suicidio consumado son menores de 18 años, cerca del 40% de la población que se suicida en el departamento del Baupés es menor de 18 años. Esto en un estudio en compañía de la sede de Leticia de la Universidad Nacional y ICBF. Y por supuesto también hay unas comprensiones culturales y tradicionales en torno al suicidio como la noción de la maldad. También hay una diferenciación frente a las dinámicas de las violencias basadas en género, sobre todo en área rural dispersa, como una narrativa común dentro de la intencionalidad suicida, en diferenciación frente a las narrativas que ocurren en los procesos de urbanización, sobre todo en las cabezeras municipales de Carurú, Taraire y Mitú. Y por supuesto no sólo digamos la vigencia de un subregistro en términos de la vigilancia epidemiológica, sino también del temor a hablar sobre una situación tan compleja como el suicidio para los jóvenes en el departamento del Baupés. Y podemos también abordar que hay unos modelos explicativos, que este problema no sólo tiene una respuesta común, sino que amerita que por lo menos hayan unas reflexiones desde diferentes marcos teóricos. Recordar un poco la aproximación de Durkheim sobre la sociología del suicidio. Gracias. 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 Voy a hablar un poco también de las experiencias clínico-comunitarias que hemos tenido. Gracias. 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 Gracias.